Y escuchen esto, en Medellín fue sancionado un conductor con la suspensión de su licencia por 25 años, supuestamente por trabajar con la plataforma Uber. Sebastián Palacio, ¿qué pasó? Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, el conductor fue sorprendido por los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín en el sector de Santa Fe. Eso es en el poblado aquí en la capital antioqueña. Al parecer prestando un servicio de Uber. ¿Qué pasa? En ese momento las autoridades, los agentes de tránsito, les solicitan los documentos y se dan cuenta que ya tenía dos sanciones anteriores por prestar este mismo servicio. Es decir, le habían inmovilizado el vehículo. Posteriormente hicieron todo el procedimiento y de acuerdo a la ley entonces aplica la sanción, la máxima que se ha dado en el país en relación a las plataformas ilegales. 25 años sin licencia de conducción. Perdón, hablamos precisamente con esta persona y nos aseguró que está viviendo un verdadero drama. Juan Carlos Rendón tiene 53 años. Vive en el barrio El Salvador de Medellín. Toda su vida la ha dedicado al transporte público. Asegura que la falta de oportunidades laborales en los últimos meses lo llevó a conducir en servicio de la plataforma Uber. Pero su vida cambió por completo cuando fue notificado de una sanción de 25 años sin licencia de conducción y una multa que ya es cercana al millón de pesos. Tengo una familia, tengo que responder por ella y así no tuve que responder por ella. Yo me creo con los derechos vulnerados, demasiado perjudicadísimo. Rendón asegura que en el procedimiento que se lleva contra él, no hubo material probatorio que evidenciara que era conductor de esta plataforma. Hubo una confabulación entre el inspector y el guarda de tránsito porque realmente en el momento de los hechos el guarda pretendió casi que exigiéndome la entregar a mi celular. Yo tengo que tener una orden judicial. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad asegura que el conductor ya era reincidente, que ya había sido sancionado en dos ocasiones por prestar el servicio que no es legal. En caso de reincidir en un periodo de seis meses, entonces se aplica la cancelación. La cancelación lo determina el artículo 26 de la ley 1696 del 2013 en un término de 25 años. Realmente, pues así mismo lo ha confirmado el ministerio en una circular que despidió recientemente. El sancionado tendrá que acudir a las instancias legales para tratar de reversar la decisión histórica entre las sanciones contra un conductor de Uber.